Ante la difícil situación por la que atraviesa el país y de la cual todos los sectores actualmente están resultando afectados, uno de los dirigentes de la Unión de Comerciantes en pequeño llamó a la unidad de sus compañeros para salir adelante y a la vez hizo un llamado a los líderes de otras organizaciones para que mesuren sus peticiones. Desafortunadamente hay líderes que de una manera u otra hostigamos mucho a la gente en cuanto a dinero. Les cobramos comisiones, les cobramos cuotas, les cobramos faltas, les cobramos por la posada. Entonces la gente como que se ha ido cansando, entonces la gente llega a un grado en que quiere rebelarse, en que ya no le conviene estar en las uniones con nosotros como líderes. Lógico que empiezan a buscar una alternativa, ¿por qué? Por la opresión, porque nosotros estamos hostigándolos de las pocas ventas que ellos tienen, cobrándoles cuotas hasta de 6, 7 mil pesos por un lugar, cobrándoles cuotas, 100 pesos de multa porque no van a las juntas, cobrándoles 80 pesos para la posada. Finalmente el dirigente de los Comerciantes en pequeño expresó. Entonces estamos viendo que hay otros líderes en los cuales están valiendo de una manera u otra del poder y si Presidencia está de acuerdo en violar los derechos humanos de cada uno de los oferentes o como ciudadanos, bueno, tenemos que recurrir a las instancias necesarias para poder defender a esa gente. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.